ya esto para que me vengan a buscar ya brigada especial todo el mundo me van a tener que matar o botarme de este país porque no me voy a callar ya ya no me voy a callar más con la comida de mis hijos no se juega no se juega voy a hacer la puntilla que te joden el zapato como dicen los aldeanos o resuelves el problema o me vas a tener que votar para el carajo de este país como hicieron con Luis Denner que le pagaron su pasaje para que se fuera págame mi pasaje y ya me voy y no te molesto más o paga el pasaje a todos los cubanos que quieren que te vayas ya que dimitas ya hasta cuando va a ser la falta de respeto tuya tanto bla 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 y tanto bla 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 este sistema no funciona mi hermano no funciona ya dimite vete vete para el carajo entrega esto te está pudriendo la comida de mis hijos y tú no me la vas a devolver bastante que sea jodido mi hermana para mandármela pero con la mierda que tú pagas aquí no se puede comprar coño acabas de irte ya vete 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 Gracias por ver el video.